¿Cómo es el protocolo? Tenemos ciertas cuestiones de higiene, sobre todo muy marcadas en el ingreso, la toma de temperatura diaria, una declaración jurada que los padres tienen que renovar cada 15 días, afirmando que no cuentan con ningún síntoma. Y bueno, la higienización constante del mobiliario y de los juguetes y elementos que usan los niños y nosotras las docentes. Cada uno también con su elemento de higiene, su toalla, su agua. Tratamos de no compartir nada, digamos. Cada uno tiene que traer sus elementos. Muy bien. Bueno, ¿los padres cómo ha sido la reacción? La espera también se hizo larga, pero llegó el momento de que los chicos vuelvan. Sí, sí. Los padres bien contentos, por suerte, de poder volver un poco a la normalidad, con mucho deseo también de que los niños un poco socialicen, porque han pasado mucho tiempo encerrados. Así que bueno, una respuesta bastante positiva de las familias. Bien. ¿Niños de qué edades vienen? Vienen desde el año hasta los 4 años y algunos de 5 también tenemos, que son los niños, digamos, que algunos cursarían la sala de 4 y vienen, digamos, por este tiempo hasta que puedan retomar, digamos, sus actividades. Porque estamos trabajando en modalidad talleres artísticos. Así que bueno. Juli, ¿los horarios? Tenemos el turno mañana, que es desde las 8 hasta la 1 y el turno tarde de 4 a 8 de la noche.